Porque me brindas tu cama y te acuestas en otra Huyendo de mí Ocupa la que es muy tuya, yo para que quiero esa cama sin ti Creí que me la ofrecías para compartir el amor de los dos Para que la cama sola, sin la seductora de mi corazón Para que hacer cuentas que mi amor es tuyo Si te da lo mismo hacerme sufrir Quédate solita y que duermas mucho Yo para que duermo en esa cama sin ti Música El amor alcanza todo y yo de quererte me sobrepasé Mientras que quise entregarme todo lo que hiciste fue retroceder Creí que me la ofrecías para compartir el amor de los dos Para que la cama sola, sin la seductora de mi corazón Para que hacer cuentas que mi amor es tuyo Si te da lo mismo hacerme sufrir Quédate solita y que duermas mucho Yo para que duermo en esa cama sin ti Quédate solita y que duermo en esa cama sin ti